Muy buenos días amigos, nos vamos, miren este tremendo amanecer desde Yaoya con dirección a Wari para completar la vuelta con chocos, así que bienvenidos a un nuevo video y acompáñenos en esta tremenda aventura, muy buen día, vamos allá. Qué buen amanecer, tranquilidad total por acá, vamos a ver, creo que salgo por arriba, así que último tramo de la vuelta con chocos, muchas gracias a todos amigos por acompañarme y ser parte, hemos venido ayudando, estamos haciendo lo posible y gracias a todos por suscribirse, comentar, compartir, dale me gusta a nuestros videos, ahí estamos. Increíble toma de los Andes, estamos saliendo desde Yaoya con dirección a Wari, Yaoya distrito de Calojanú Piscarral, capital San Luis, en Ancash, Perú, para que puedan ubicarse. Hemos dado vuelta con chocos desde que hemos salido de Wari, hemos entrado por Antonio Raimondi, luego Chacchaomirga, San Nicolás, Yaoya y ahí estamos dándole duro amigos. Ahora que haya visto un abuelito amigos, vamos a dejarle su colchita. Abuelita. ¿Qué cosa? Negocio. La mayoría están vendiendo, por eso dice negocio. ¿Negocio hay que...? ¿Qué? 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 La mayoría los que te coarnen unos... Vean unos días, papá. Ay. Ya, Carlos. Y lo que duro queremos. Ya, questiono, regalán, Chapatji. He regalado a pie... ¿ rumbo a ti y... Voy a ustedes, Drón, vense aACilar al... Les amo entonces... Me agradezco, papi lindo. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Papi lindo. Gracias. Papi. Dios te ayuda. Dios te ayuda mucho mejor. Gracias. Gracias Papi lindo. Ya. Gracias. Gracias. Ya nos vamos. Ajá. No lo hemos visto porque está como una estrazada ya viejita, eso no abrigan. Le hemos dejado colchita, quedó muy feliz la bolita. Así que vamos a seguir amigos. Con una colcha son tan felices ellas. Porque realmente les ayuda. Allá se observa también cordillera blanca, cordillera negra. Este es cementerio del pueblo que hemos pasado. Cielo azulito, solcito. Muy buena. Solo que hay un poco de polvo, pero igual. Aquí tenemos otro caserío. Tal vez entre un poblado. Ya todo esto pertenece a San Luis. Tremendo paisaje. Tremendo paisaje. Ocho de la mañana a esta hora. Amigos, por acá veo una mamita solita trabajando ya tepenito. Está tirapiando su trigo. Realmente no sabemos cómo vive la gente en estos pueblos del Ande. Hay muchas mamitas solas. Los hijos migran. A veces no hacen caso. Se olvidan. Y tienen que vivir como pueden. Abuelita. Buenos días. No tires, pero ya teお願いes. Lozó, ya se les multicol. Cuando están las pulgas, ¿no? No te preocupas, papá. Muchas gracias como estáis. Te preocupas, papá, mamita. No te preocupas, papá. No te preocupas, papá. No te preocupas, papá, mamita. No te preocupas. Me encantó. ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? Sí, pagar y pagar. ¡Gracias, papá! ¿Puedes pagar por aquí? ¡Gracias, papá! ¡Gracias! No te preocupes, no te preocupes. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¿Ya, bolita? ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Petronil! ¡Cuándo ven en losので dre�� Gracias, amor. ese es un caso por ejemplo dice que no le dan pensión ya la abuelita no tiene recursos para que haga trabajar peones no hay plata me parece que la mamita vive ahí y él es su esposo el que nos comentó que es paralítico buenos días abuelito llanta traja que en mano puede un solo mano muchas gracias señor muchas gracias señor y accidente medio cuerpo la mitad de mi cuerpo se ha paralizado la mitad no más está activo gracias papi gracias papi gracias papi gracias papi gracias papi gracias papi ahí está para el abuelito también pues hay para él muchas gracias señor gracias papi gracias papi ya nos vemos papito muchas gracias vive la mamita trabajando el abuelito paralítico de mitad cuerpo rajando leña poder sin poder así es las cosas para acá estamos llegando a otro caserío Ixanca que pertenece a San Luis increíble paisaje pueblos andinos me han comentado amigos que pasando este puente vive una abuelita que necesita ayuda así que vamos a tratar de ubicarlo y tratar de ayudarlo así que vamos a tratar de ubicarlo y tratar de ayudarlo me han hecho pasando el puente a la mano derecha esta es su casa vamos a ver si esta llevo una bolsa esta ya esta rompiéndose también pesadito abuelita no hay nadie abuelita lamentablemente no esta pero me han dicho que vive solita amigos así que vamos a dejarle su bolsa de víveres ahí en la puerta o acá también no puede que coma perro o algo voy a taparlo con este de acá ya esta ahí no va a pasar nada si llega perro esta cerrada sus puertas eso significa que salió pero va a encontrar y yo pienso que se va a alegrar y mi bravo esta a ver su reacción pero bueno amigos no esta nos vamos seguimos con dirección a San Luis Gueri nos hemos topado con Express Conchucos muy bonito suploteado un busandino este es otro caserío o centro poblado tenemos pueblos y pueblas en todos lados allá se observa como hay un punto turístico no ahí está la iglesia muy muy bonito de hecho es muy visitado también es un sitio turístico la verdad yo entré y me gustó aquí hay una abuelita pero me parece que le atienden no hay abuelitas que no le atienden miren ahí está bueno vamos a seguir amigos con dirección a San Luis el de allá es para irse a Chacas de frente vamos a llegar a San Luis espero volver pronto a Chacas es una ciudad turística más arriba punto olímpica muy bueno así que ya volveremos pronto estamos entrando a San Luis después de un tripsazo amigos desde Yaoya que he salido toda carretera está muy pesado eh toda la ruta de acá Pomabamba Viauia trocha demasiado pesado huecos y huecos miren como ven todo con chucos está así no hay pistas amigos todo es trocha lamentable aquí igual hay italianos me parece que hacen ayuda social y todo eso ¿no? los gringos igual en Chacas San Luis capital de la provincia Carlos Fermín Fiscarralt es una provincia movido también turístico me gusta su plaza su iglesia como les dije hay gringos italianos ahí está la plaza vamos a me hubiera gustado enterar pero hay bastante tráfico vamos a salir con dirección a Wari y completamos vuelta con chucos que tal tripsazo que nos hemos metido todo el 90% de la ruta carretera durísimo pero realmente valió la pena hemos ayudado nos hemos divertido hemos paseado hemos conocido pueblos ciudades y estamos todo bien hasta el momento espero que todo el viaje sea así así que vamos a darle gracias en zona desértica vamos a abandonar San Luis para entrar a Wari estamos subiendo esta es Laguna Huachococha si no me equivoco ahí está está digamos entre el límite de Wari con San Luis abre Huachococha altitud cuatro mil trescientos cuarenta y un metros sobre el nivel del mar atrás queda San Luis y nos metemos a Wari ambas provincias de la región Ancash en Perú vamos a darle nos toca descenso he llegado he llegado todo bien así que nada gracias a todos por haberme acompañado ya estoy a unos minutos de llegar a mi casa así llegó la máquina todo barro voy a meter su lavada ahora desde que salí no la he lavado así que se lo merece vamos a chequear algunas cosas cómo está todo por ahí y a prepararse nuevamente para seguir ayudando por acá por los pueblos alrededor sin la máquina no podemos movernos importante así que muy bueno ya nos vemos chau chau